Hola, si estás viendo este video es porque estás en el canal de Audiovisuales Escambray. Precisamente hoy me encuentro en Zona Más, nuevo mercado de la corporación Cimex que abrió sus puertas en Santi Spiritus. ¿Usted quiere saber qué productos se están comercializando aquí? Pues siga con nosotros. Ya les digo que es una oportunidad, por lo menos para nosotros los trabajadores por cuenta propia, porque realmente no teníamos prácticamente acceso. Está muy bello, está muy lindo todo, muy buena atención. Se hace una colita, pero se va rápido de la colita. Eso es lo de menos, asunto que el producto, como puede, está el producto allí. Tú necesitas coger una caja arriba, para no llevarte un refresco, te creas una caja, yo subo aquí en el Golden Pique y te la bajo. Sabía ya de que iban a abrir el mercado y vine a ver cómo está. Hay bastante oferta. Abre a las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, de lunes a sábado. Los domingos de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Es un mercado minorista para toda la población con las mismas regulaciones que se tienen del Minsin. Dos cajas de cerveza por persona, según la cantidad que hay en inventario. El pollo, dos paquetes. Bueno, creo que es bastante funcional, sobre todo. Yo vivo aquí en Los Olivos 2. Nos queda cerca. Es bastante grande. Cumple las expectativas. No, yo pienso que está muy bien, porque de todas maneras está todo bien ubicado en un solo lugar. Y entonces la población tiene el privilegio de comprar todas las cosas en un mismo lugar. Sonamas, el nuevo mercado de la corporación Sigma y Santa Espíritus, trae una gran variedad de propuestas. Productos de aseo, de limpieza, productos cárnicos, productos alimenticios también. Usted ha conocido detalles de la inauguración de este Audiovisuales Scambray. En próximos videos le daremos seguimiento, así que no olvide suscribirse a nuestro canal. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!